La serie de armas del Zodiaco acaba de llegar a Call of Duty Mobile Y es que he notado que muchas personas han estado buscando Cuanto cuesta esta serie de armas Y es que te doy la bienvenida al video correcto Porque hoy te voy a mostrar exactamente precios de esta serie Tanto en armas individuales como lo puede ser si la quieres completa Así que en este video encontrarás la información que has estado buscando Y lo mejor para las 3 distintas regiones que existen en este juego Para que nadie se quede afuera Así que sin más dilación, sin más texto ¡Vamos a ello! Lo primero que tenemos que entender es que este juego se divide en regiones Y esto significa que cualquier cosa que cueste Codpoints dentro de la tienda Va a ser alterada dependiendo de la región en la que te ubiques Pero ahora mismo te las diré La primera es la región de 10 Codpoints Conocida como la región de la India Pero también hay ciertos países tanto de Centroamérica como de Sudamérica Que tienen estos precios que son los más bajos y reducidos de todos Para que tú sepas si es que perteneces aquí Solamente entra a cualquier ruleta convencional sin descuento Y tiene que salirte tu primera tirada con 10 Codpoints La segunda región que es la mía Así que si tú perteneces al país de México O simplemente entras a una ruleta y ves que tu primera tirada es de 20 Codpoints Significa que perteneces a la región de en medio Aquella región que antes todos teníamos Pero que con el tiempo fue cambiando Y ahora somos menos En esta región los precios son a la mitad O sea, ni muy baratos ni muy caros Y la tercera región que es la más cara En mi más sentido pésame Para todos aquellos que sean de esta Es aquella que comienza con 30 Codpoints Pero aquí quiero que sepan Que esto a veces es cambiante O sea, conozco personas de Sudamérica Del mismo México Y que tienen estos precios que son carísimos Que principalmente los tienen Aquellas personas que viven en Estados Unidos O que su cuenta fue creada ahí O en todo caso que sean de la región de Europa Ahora que sabes a cuál región perteneces Ha llegado el momento de que sepas los precios de esta serie Pero antes de continuar Tienen que saber que los precios a continuación son los máximos Es decir, que de ahí no pasa Confíen en mí porque soy un analista y un enfermo de esto de los precios Entonces vayamos a verlos Empecemos por la región en la que quisiéramos estar todos La que tiene los precios más baratos dentro del juego Y es que aquí tienen que saber que para conseguirse un arma Van a necesitar 75 cajas No olviden este dato porque es bastante relevante Entonces bien, resulta que aquí 10 cajas cuestan 500 Codpoints Por lo que significa que haciendo sumas y demás Para asegurarte un arma La que tú elijas, tu favorita, la que más quieres Vas a necesitar 3,750 Codpoints Y si quieres comprarte las 6 armas legendarias O bueno, los objetos legendarios Incluyendo los guantes Al completo vas a necesitar Una cantidad de 22,500 Codpoints Pasemos a la región de en medio En este caso, 10 cajas cuestan 800 Codpoints Entonces, haciendo las sumas pertinentes Resulta que para asegurarnos un arma O si queremos incluso los guantes de box legendarios Vamos a necesitar 6,000 Codpoints Y si queremos comprar toda la serie Porque nos ha gustado cada una de las cosas Y porque somos súper creyentes de esto de los signos Vamos a necesitar la cantidad de 36,000 Codpoints Y la región carísima Pues aquí, 10 cajas O sea, una tirada de 10 Para que no lo vayas haciendo de una en una Te va a costar 1,200 Codpoints Y para asegurarte un arma Que quieres la grosa Que quieres la Switchblade Vas a necesitar 9,000 Codpoints Si en todo caso Que seas millonario Que te la sude todo Y que quieras conseguirte al 100% Esta serie de armas Sin importar descuentos Ni cupones Ni nada Necesitarás 54,000 Codpoints ¡Eh! ¡Alto ahí! Porque seguramente Ya estarás pensando Que son muy caros Te espantaste O estás a punto de comentarme De que no es cierto Y de que la serie Es más barata Y la verdad Es que tienes Toda la razón Ya que a continuación Te voy a mencionar Algunas aclaraciones Porque es cierto La serie es más barata Pero anteriormente No habíamos considerado Los siguientes factores Como por ejemplo Si tú ya tenías Alguna de las armas legendarias Que ya estaban previamente A la invención De esta serie Dígase La SVD O la XPR O en todo caso Tienes las dos Pues estaremos restando El costo De 6 armas A nada más 4 armas O 5 en su defecto Entonces Con simplemente Ese hecho Ya estaría Disminuyendo El costo final O bien ¿Recuerdas Que te dije Que necesitas 75 cajas Para conseguirte Un arma asegurada? Pues bien Es posible Que te salga Hasta antes De la 75 Entonces Seguimos Restando El precio O que me dice Si te sale Un arma Que no Estaba Busteada Pues es que Lo que pasa Es que si tú Busteas Un arma La que tú quieras Y te llega a salir Otra En automático Te van a subir El busteo De la que ya Querías antes Básicamente Regalándotela Y los duplicados Que si tú Le vas tirando Y tirando Y te van saliendo Las cosas Que ya tenías Pues poco a poco Vas a ir Acumulando cupones Para poder dar Uno que otro Tiro Gratuito Entonces Haciendo la resta De todas estas cosas Que si ya tenías Una de las legendarias Que si no la tenías Pero te sale La legendaria Hasta antes De las 75 cajas Que te sale una Que no querías Entonces te regalan La otra Básicamente Pues es que así Va bajando Y va bajando Y te va a salir Realmente Mucho más Barato Así que ahora que sabes Toda la información Acerca de los precios Creo que solamente Ha llegado la hora De que decida Si quieres solo Comprarte una legendaria O quieres Toda la serie Dependiendo de tu región Creo que esto puede ser Más accesible O menos Pero mejor dime ¿Cuál todas estas armas Te ha salido En pocos giros O cuál te ha salido Gratuitamente? ¡Gracias!